Bienvenidos. Aquí somos un grupo de amigos que... ...de cómic desde hace muchos años, y decidimos hablar una semana más acerca de, tristemente, asustaciones que ocurrieron esta semana, como otros temas que ya teníamos preparados por los eventos de Chadwick, una tragedia. Vamos a rendirle un poco homenaje a eso. Hoy con nosotros nos está acompañando Vinchis, aquí nuestro compañero aquí. Cami. ¿Qué tal? En este caso, voy a empezar hablando de que no sabía que él tenía cáncer, no sabía que había firmado una película con tratamiento de cáncer, no sabía que tenía cuatro años luchando, y de verdad me sorprendió la noticia. Lo logró mantener bastante en privado, y es admirable que en Hollywood le hayan dado una oportunidad, aún sabiendo que estaba enfermo, a dar el excelente papel que nos dio, y la excelente historia que nos mostró, que para mucha gente representa y significa más de lo que yo podía esperar. ¿Alguien más quiere decir algo? Yo quiero hablar de Chadwick siempre es importante, bueno, de Black Panther creo, es un poco importante checar la... El valor que le da a toda una comunidad, simplemente por el hecho de existir, representar toda una comunidad, y haberlo representado también, y darle un valor, darle un héroe fijo al que admirar, y tú puedes ver ahorita en Twitter, en Instagram, todas las representaciones que tienen sobre Black Panther, todas las personas que se sienten inspiradas por él, entonces hizo un muy buen papel, una lástima, la verdad, todo ya te habla mucho de una fuerza de voluntad muy grande, de poder haber hecho todo lo que hizo teniendo su enfermedad, creo que lo mantuvo muy en secreto y nadie lo sabía, entonces es algo a considerar bastante, y de admirar, la verdad, una lástima. Sí, agregar que yo sí lo había visto, había visto unas fotografías de él ya deteriorado, y no sabía que había grabado el game en su lucha contra el cáncer, y como dice Bill Cheese, es una gran pena, y hizo un muy buen papel en su película, también todo lo que representaba esa película, toda la identificación que se empezó a ver a raíz de la película, como personas, como artistas, con comunidades. Queda y va a quedar el Wakanda Forever, ese símbolo, esa identificación, es muy bonita y muy fuerte. Una pena. A mí también me sorprendió la muerte del Chaput, no sabía, había visto la foto hace meses, cuando empezó la pandemia, que estaba más flaco, yo también pensé que era para un rol, o pensé tal vez bajo de peso, porque ya no tenía que mantener el de Black Panther, y que tal vez sea eso, ya no necesita ese trabajo. Me sorprende que si hace cuatro años ya tenía el cáncer, haya tenido esa musculatura para el rol de Black Panther, que necesitaba muchísima, y pues no sé ahora también qué vaya a hacer Marvel sin él en el futuro, porque se supone que iba a ser uno de los nuevos, todo el revuelo que tuvo Black Panther, estuvo muy chido, todo lo que impactó, como dijo Vilchis, y ahora Marvel va a tener que hacer un casting extraño. Ahí no sé si vieron los tweets de Marvel y de DC, se me hizo mucho más chido el de DC, reconociéndolo como un rey de otro universo, que el de Marvel mismo, que fue como de, bueno, sí, te vamos a extrañar. Sí, fue muy sencillo el comentario de DC. Sí, realmente es un gran problema, como dice Flamas, estaban esperando que Black Panther sea, digamos, el nuevo Capitán América, en el sentido de ver ese héroe, que te va a llamar la atención, que tú vas a querer ir a verlo al cine, y ahora no lo van a tener. Realmente es un gran problema para Marvel, el saber y tener que decidir si van a recastear o van a matar al personaje en el universo y van a tener que buscar otra manera, porque quizás no sea tan, tan, digamos, especial el tanto el tiempo que haya tenido Black Panther, pero, y el actor mismo, pero va a ser un problema real el tener que decidir por cuál camino se va, especialmente porque estaban contando con él para la nueva fase. Esta nueva fase que realmente no, no tiene mucho de dónde agarrar. O sea, así como decir una sola trama, un, algo muy llamativo, o sea, realmente si te fijas las películas que tienen, más allá de gustos particulares, creo que no hay algo así general que pudiera haber absorbido Black Panther. Bueno, es como dijo Bill Cheese hace un momento, sí, pues Marvel iba a reformular un poco todo el universo y iba a haber como una nueva trinidad, eran Capitán Marvel, el Doctor Strange y Black Panther. Este, yo me imagino que se la irán a pensar muy bien, igual está Shuri, igual le dan de repente una salida al personaje, enmascarado, yo creo que hay esa posibilidad también, de que le den una salida al personaje, una despedida, que Shuri queda como reina, y este, que ya lo estaba haciendo, pues no, cuando fue el chasquido. Pero bueno, me imagino que, sí, pues no ha caído una de las patas de todo este proyecto que tenía Marvel. A mí, hablando de Chadwick, otra vez me gustaba mucho que él dice que nunca se esperó la reacción de la gente a Black Panther y que ahora cada vez que salía tenía que andar Wakanda forever, Wakanda forever. Cada minuto que alguien lo veía, Wakanda forever. Y que él lo seguía haciendo, se me hacía chido, que no, como que siguió siendo la misma persona, al menos que eso parecía. Hay que tener en cuenta que el efecto que tuvo para una generación completa en las circunstancias que están actualmente y en el ambiente que está ahorita Estados Unidos, y tiene ya muchos años así, fue un símbolo de... Fue un símbolo que para mí, yo particularmente no lo entiendo porque no pertenezco a ese grupo, pero sí se ve el resultado y lo icónico que se volvió para todas las... Todas esas personas que deseaban ver una imagen diferente, una mejor imagen de lo que era esa comunidad. Una película donde el protagonizó con otro excelente actor, donde mostraron uno de los mejores villanos que tuvo una química excelente, donde básicamente nos dieron un villano que ganó y donde ambos lograron transmitir y tú, quererlos a ambos. Cada uno a su manera, uno con sus fallas y con sus efectos y el futuro será el futuro. Ahora mismo, simplemente aceptar y que los fans también acepten porque han habido críticas para aquellos que no simplemente han salido a decir perdón porque ese fue el caso de la Olson, que ha sido algo bastante complicado, ya que mucha gente no entiende que no todo el mundo va a darlas, va a decir lo siento a públicamente. Entonces, tuvo que cancelar su cuenta en Twitter, ya que ella no dio suficientemente rápido el pésame y se le jodió el Instagram por lo mismo porque todas la atacaron por eso. Entonces, hay que tener en cuenta que cada persona maneja duelo y maneja situaciones de diferentes maneras y nadie está obligado a nada. Los que somos fans de este contenido nos afecta, pero para los actores son reacciones completamente diferentes. Ellos compartieron con ellos, vivieron con ellos, vivieron muchas cosas con ellos y opinar y decir cómo ellos tienen que manejar esta circunstancia es lo único negativo que puedo criticar de lo que está pasando ahorita con el fallecimiento de Black Panther. Sí, la comunidad a veces se vuelve demasiado tóxica en redes y es como que, espérate, nosotros nada más lo vimos de cierta manera, nosotros para nosotros es el actor y el personaje y lo que representa, pero para ellos son gente que son familia, son amigos, entonces deja a cada quien vivir su duelo y continúa. O sea, no tienes por qué afectar nada más, pero pues sí es una lástima para todos que perdimos a Manuel Rey de Wakanda, entonces que lo sigamos recordando por siempre como un buen representante de Black Panther que lo fue y que nos dio una película diferente, interesante y que bien lograda hasta la historia que quería contar. Entonces, una lástima, pero siempre lo recordaremos como Black Panther. Se me hizo bien curioso, hay una nota que nos falleció el día que era cumpleaños de Jack Kirby, entonces su creador. Estuvo curioso cómo a veces la vida funciona de estas maneras. A mí me gustaría cerrar con dos frases que quiero que queden para la posteridad de Les, muy profunda, del futuro es el futuro, ciertamente. Y Bill Cheese, no mames, la comunidad de cómics, ¿tóxica? ¿De qué hablas? ¿Qué mentira tan grande es esa? Bueno, en este caso, muy triste lo que ocurrió. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que llega la próxima semana y que tenemos que tener presente. Se estrena The Voice. La otra semana viene el estreno de la nueva temporada, una primera temporada que funcionó muy bien, que le dio mucha popularidad a Amazon y fue un golpe de la mesa para lo que ellos estaban buscando. Tratar de competir con Netflix. Y es algo que hay que tener en claro, no es fácil. Y Netflix es jugador notorieta en el tema de contenido. Básicamente, ellos tienen mucho de dónde agarrar, han hecho muchos acuerdos con mucha gente para tener esas opciones y para tener siempre algo nuevo cada semana. Opiniones. Yo no particularmente no he visto ninguna de las dos temporadas, no tengo Amazon, pero aquí me cuentan que tenemos un fanático, en el caso de Jesús. ¿Han visto los trailers? ¿Qué les parece? ¿Cómo sintieron que acabó la primera temporada? Empecemos contigo, Jesús. ¿Qué opinas? Ah, ok, mira. Mira, soy fan de Ennis. Me gusta The Voice mucho. Pero la serie realmente como fan de Ennis y como fan de The Voice, o sea, no me gustó. Sí, Ennis salió en su momento a decir, ¿saben qué, güey? Está bien chila, véanla. Pero lo mismo hizo con Pritchard y con Pritchard tampoco siento ese... ese feeling, ese... eso importante que tú ves en una obra cuando tú estás leyendo un cómico o lo que sea y tú dices, ok, ese sentimiento me gusta. No lo tengo con la serie de The Voice. Hay muchas cosas que no me gustan, principalmente Hubie y su relación con Annie. O sea, no me gusta. O sea, es... Si vamos a hablar específicamente de lo que es la serie, o sea, no... se me hace muy mal comparar y querer que sea cuadro por cuadro, o sea, una representación del cómic. O sea, tampoco se trata de eso, pero sí mantener viva la esencia de lo que es el cómic. Hablábamos hace rato de Lucifer y la serie y el cómic. O sea, siento que es algo muy parecido. Solo tomas algunos elementos y cambias las cosas. Yo creo que lo que te puedo decir que me gustó es que Simon Peck es el papá de Huggy. O sea, yo creo que eso es lo único que te puedo decir que me gusta. Lo demás es como que vi la serie hasta el final entre que sí y no. O sea, digamos, estamos entre jaloneos de que sí lo quiero ver y no lo quiero ver. Mi duda es, en este caso, el problema es en sí con la calidad de la serie, con la historia de la serie, o la serie en comparación del material original. Mi problema... se lo pasan por el arco del triunfo. Creo que como en serie en sí funciona y creo que sí es buena, pero, o sea, cualquier otra persona que no te conozca el cómic te va a decir, ok, muy bien. Creo que llega en el momento perfecto de decir y mostrarte algo que sean superhéroes diferentes, ¿no? Marvel y DC generalmente nos muestran héroes a los que vamos a admirar, que queremos ver, y The Voice nos muestra precisamente lo contrario, o sea, héroes que son unos ojetes, que son personas despreciables y, o sea, se me hace muy curioso en ese sentido cómo es el sentido contrario, o sea, en su momento The Voice salió y fue despreciado por muchos fans, porque, pues, obviamente se burla de diferentes personajes de los cómics que son muy famosos, pero ahora en este momento sale la serie de The Voice y, o sea, es la onda porque te muestra todo lo contrario a lo que es el Mainstein. Eso me hace muy curioso. Realmente, como digo, o sea, mi molestia con la serie es lo poco que tiene del sentido original de los cómics, o, digamos, los elementos importantes para mí, pero como te digo, o sea, se me hace que como serie sí funciona, no sé qué opinan los demás. ¿Cami? 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 Opiniones. Tú eres una persona bastante positiva en ese sentido, al igual que Vilchis, antes de tirarle a alguien negativo para que le siga dando, porque alguien, yo sé que la va a querer destruir a Pados. ¿Tú qué opinas de la serie, Cami? Bueno, yo no he leído el cómic, no me ha dado el tiempo todavía de leerlo, y sí me parece una buena serie, no me ha dado el tiempo de leer el cómic porque quiero leerlo, y con las palabras de Yes Men me da cierta, más curiosidad y hasta cierto miedo de hacerlo, ya me ha pasado anteriormente con libros, con series, con cómics, que en el papel es algo muy bueno, muy bueno, y en pantalla es algo totalmente distinto, pero hay casos y casos como el de Lucifer, por ejemplo, que me parece una serie entretenida, pero no tiene nada que ver con el cómic, en el caso de The Voice, yo también iba a comentar lo de Simon Peck, que me pareció genial su participación, me pareció genial eso, y nada, la serie me parece muy buena, estoy esperando la segunda temporada, este, no sé, te engancha, te engancha, me sorprendió que Amazon haga algo como esto, y que le vaya bien, a la serie le fue bien, y al final eso es, este, lo importante también, pues, no, este, me parece que el personaje de Carol Brown, el Dred, no, este, le cae a pelo, le cae a pelo, no sé, al menos lo que tengo que comentar. a mí, la serie, como Cami, bueno, yo he leído un poco del The Voice, no la he terminado, es de esas series que las agarro, empiezo, leo uno, dos, tres arcos, y no me lo acabo de terminar todo el conjunto de la serie, perdón, entonces, pero me llama la atención, o sea, es un concepto interesante, como dice Jess, man, DC y Marvel los dan superhéroes, o nos relacionamos a ellos, o los terminamos admirando, entonces, con The Voice, terminamos una serie donde son todos, son versiones sádicas de los personajes que ya conocemos, entonces, es una historia interesante, los personajes, llama la atención, las series de la, estoy hablando del cómic, la, te entretiene lo suficiente, tiene un mensaje que decir, además de que solamente, no solo, hay muchas historias que contar sobre todos los superhéroes y verlos en una versión real, o muy cruda de cómo existieron, o si existirían, entonces, el cómic es interesante, me de hoy a la tarea, incluso tengo unas grapas por ahí que compro cuando sacaron, aquí llegaron a México, entonces, el cómic me gusta, Simon Peck, para los que venimos hablando de él, pero no decimos por qué, es porque está el, el Hughie en el cómic está basado directamente de ese actor y que lo pongan como el papá del, del Hughie en la serie, es una, un detallito que está muy bien puesto, entonces, ya hablando de la serie en general, como dice Cami, la serie te engancha, es interesante, es buena de ver, es como un concepto, está en el material original, pero muy diluido, pues, se pierden varias cosas del cómic, pero tratan de llegar lo más general y hacerlo enganchable para el público mainstream, pues, te quitan muchas cosas, pero lo de lo que te dejan es lo suficientemente entretenido, lo suficientemente interesante de ver para seguir enganchado durante los capítulos que dura, entonces, es interesante, no es tan apegada como ya lo hemos dicho, pero te mantiene lo suficiente, es buena, te entretiene, llegan los personajes, los que están hechos para que te relaciones con ellos, te relacionas con ellos, los que están hechos para que te caguen, te cagan, entonces, es recomendable, yo también estoy esperando la segunda temporada, terminó con un clickhander bastante fuerte y te deja la expectativa de lo que viene, entonces, pues sí, es un concepto diluido del cómic, pero lo suficientemente interesante para funcionar como funcionó, pues, porque como decía, nos sorprendió de que esta idea que no es lo común, no es lo normal pegara tanto, capaz si eso es lo que por eso pega, porque también tiene muchos shock value la serie, pues entonces, quizás es parte del hartazgo que ya tenemos de 10 años de películas y series de superhéroes que hacen en muchos sentidos lo mismo, en darnos algo un poco diferente, pues, es agradable y se agradece. Viendo lo que está pasando aquí, veo dos personas que ya han hablado bastante positivo y aquí hay alguien que quiere destruir la serie, ¿por qué? ¿por qué no te gustó Flamma? ¿cuál es el problema con The Voice? No, la serie es muy buena, muy muy buena la serie, el problema es que tengo punto de comparación y se vuelve malo, es un problema enorme que tiene porque se desviaron bastante, lo de Simon Peck yo no lo supe hasta que sacaron la primera temporada y sí me gustó mucho el detallito, sí le hallé el parecido de cuando salió en Shaun of the Dead, la comparación de Simon Peck más joven, siento que el casting en algunas cosas quedó muy chido, el actor de Homelander se me hace que le quedó muy bien actuar súper chido su papel, de Butcher que es el personaje principal, principal, lo que mueve toda la trama, se ve enojado pero no parece de Butcher, no parece el Butcher maquinador, manipulador, loco, que todo el mundo le tiene miedo excepto Homelander, todos los demás no quieren ver a Butcher ni en pintura, nadie, nadie, siento que de female aunque está igual físicamente y actúa muy parecido no me da, no entiendo el cambio de Deep, el personaje que en los cómics es una persona afroamericana que tiene un casco que siempre dicen que tiene una maldición y que es una pendejada la maldición que por eso no se quita el casco, que vuela y en los cómics igual se supone que es una burla de Aquaman pero aquí es una burla del Aquaman clásico burda que le da muchísimo tiempo y que no aporta la trama como debía aportar en el cómic que era nada, en el cómic es un personaje de fondo y aquí le dan como una subtrama que no me llama a mí la atención esa parte de Deep, siento que hicieron la serie y tiraron toda la carne al asador metiéndole un montón de cosas que son del final del cómic al inicio por si no terminaba bien el final se me hizo un final digno de Game of Thrones el final así de malo se me hizo porque tira todo la basura del final real de los cómics y ahora la nueva temporada con esta Stormfront que no tiene nada que ver con el Stormfront de los cómics se me hace una pendejada tenerla ahí una niña de redes sociales contra el Stormfront de los cómics que es un nazi es Thor nazi como si fuera Superman más o menos se me hace que tiran un montón de la historia chida de The Voice ahí el casting de Annie se me hizo bueno curiosamente aunque Jess me dice la relación de Hugh y Annie es bastante diferente se me hizo bueno el casting y no me gustó que sean personas normales siento que ahí le quitaron un montón a la serie y que creo que ahora sí lo van a volver a meter por lo que estoy viendo el tema en general es que los que leyéramos los cómics me están diciendo que la falla futuro es la falta de contenido que están quemando el material original demasiado pronto y no están dejando nada para más adelante Jess me flamas eso es lo que siento que me están contando están arruinando la trama larga de todo el cómic Jess me siento que cortaron mucho o que pusieron demasiado o no dejaron no como dice flamas creo que se están acabando lo que van a tener que hacer a futuro o sea de material ya hecho ellos lo están modificando entonces ese final de la primera temporada es contrario a lo que tú ves en los cómics entonces si estoy viendo otras cosillas que no sé cómo vayan a terminar ellos la serie porque ya de aquí en adelante vamos a encontrar o los que la sigan viendo van a encontrar una digamos una separación perdón una separación muy grande con la trama de los cómics o sea yo creo que si va a terminar yéndose por un lado muy distinto a como avance en las siguientes temporadas y se va a separar demasiado del material original hablando ahorita por ejemplo de de la de Steelwell o sea Steelwell es un personaje en los cómics que está hasta el final o sea siempre está manejando ahí el equipo de The Seven y este personaje en mujer que tenemos como Steelwell o sea ya se murió en la primera temporada o sea qué es lo que vas a hacer con ese personaje que por cierto es muy no digamos muy bueno pero sí es muy interesante cómo tiene el control ahí de todas las cosas ¿verdad Flamance? Sí Steelwell para mí era Lex Luthor aunque nunca hicieron la comparación era el único que hablaba Homelander y Homelander lo examinaba y decía este cabrón es el único humano que es súper humano no me tiene miedo no siente nada cuando me alza la voz bueno ni le alzaba la voz siempre estaba tranquilo indiferente completo era un súper personaje en los cómics y el Steelwell de la serie no no se siente así se ve que tiene sus momentos de enojo que no está en control y no tiene sentido cómo la cambiaron de hombre a mujer y esa trama que le pusieron con Homelander ridícula yo creo que el actor de Goosepring de Breaking Bad va a ser el Steelwell de los cómics pero no tiene sentido porque es es el dueño de Boat y Steelwell no era el dueño de Boat bueno ahí yo creo que van a pasar dos cosas o tienen pensado un nuevo rumbo para más adelante a The Voice y ya separarse por completo de lo que es el cómic y le sale algo bien o le sale lo que hizo Game of Thrones cuando se separó de los libros ¿no? o están o aprovechan lo que tienen y lo que están armando porque no se están dejando guiar al 100% por los cómics que muchas veces este también es una buena idea es darle coger algunos elementos y tomar tu rumbo ¿no? pero ahí tienes o dos resultados o haces algo bien o haces Juego de Tronos bueno es que ahí también está el el detalle que son diferentes medios o sea no vas a poner yo todavía recuerdo hay un especial del Heroes Game que tiene The Voice que se van en lugar de irse a una crisis multiversal como normalmente pasa en los en los cómics en The Voice se van y hacen un degenere que terminan esnifando fetos de como droga entonces es o sea lo tienen que diluir para un medio mainstream entonces la historia la tienen que adaptar lo que va a pasar lo que tenemos que esperar es ver cómo ellos van a cómo puede ser que cambien la historia para contar su versión de diluida de The Voice a un medio mainstream como pues ese es el streaming actual entonces hay que esperar a ver si realmente tienen ya habían planeado lo que hicieron o si realmente se están adaptando a ver nos funcionó y ahora qué hacemos o realmente tenían planeado diluir eso y estructurarla y la historia de una manera diferente entonces esta segunda temporada nos va a definir realmente cómo va a acabar la serie si realmente tenían planeado ya lo que lo que van a hacer o si realmente van viendo cómo va funcionando y desarrollarlo de ahí entonces nos puede dar un final a lo buenísimo o un final a los Game of Thrones entonces hay que esperar diluir checar esta temporada verla y en base a lo que veamos y analizar cuál es el futuro de la serie porque pues como les digo son diferentes medios que no los puedes adaptar de la misma manera porque son en el cómic realmente si es mucho más violento mucho más grotesco en muchos aspectos que hace algo característico del autor entonces hay que esperarlo analizarlo y ver cómo va a diluir cómo va a seguir la saga entonces eso es mi punto final yo digo que con The Voice veo que hay opiniones bastante desmarcadas aquí en ambos grupos ustedes con lo que ya han visto ¿cuál sería su predicción para la siguiente temporada? Cami ¿cuál crees tú que va a ser resultado de la siguiente temporada? ¿qué te dice tu instinto y tu experiencia viviendo serie? yo este yo espero que sea buena ¿no? incluso me como casi nunca me he abstenido de ver los trailers que han salido no me quiero despoilear de esa manera y este yo creo que si mantienen el ritmo de la primera porque tiene buen timing tiene buen es el color el la atmósfera que le dan me gustó bastante porque sí va con va con la historia va con con esto que están narrando y cómo lo están narrando este no yo espero yo espero que que continúen con eso que que se arriesguen un poco más y sería una muy buena segunda temporada yo espero que de verdad sea una buena segunda temporada yo creo que como serie va a seguir siendo buena como adaptación fiel al cómic creo que no va a poder retomar el rumbo creo que Stormfront le van a dar un montón de espacio creo que va a ser como el enemigo a vencer espero que ya The Poe sean super que salga Terror el perrito de Butcher que salga Butcher con su crowbar me gustaría que al final fuera esa pelea que tienen The Poe contra los que representan a los Avengers que no me acuerdo cómo se llama ese grupo y que al final es la pelea contra el Thor de los Avengers me gustaría que saliera Buzz es lo que me gustaría creo que si va a seguir siendo bueno pero no no va a llegarle a la escala del cómic que tienes que ser un geek para de verdad leer cada cómic de ellos y entender quién es quién a quién están haciendo referencia se necesita un montón y creo que aquí no lo están haciendo que en la primera temporada solamente fue Justice League y ya no le metieron nadie más ni de fondo espero que sea bueno yo creo que la serie debe de continuar con esa digamos violencia transgresora de los superhéroes para seguir teniendo ese jale para seguir teniendo digamos algo fresco diferente deben de yo creo que más o menos a como terminaron la primera temporada van a adelantarse un poquito en la trama para hacer la reconciliación de Hubie y de Annie quizás tomen algunos elementos del futuro de la trama en los cómics y aparte yo creo que como lo está planteando Flamas Stormfront yo creo que quizás en las redes sociales o sea Stormfront es un personaje es un nazi yo creo que lo van a utilizar como para dar esos discursos de odio que en la actualidad es muy común tú entras a Facebook a Twitter y siempre hay un vato quejándose de que los negros hacen esto que hay que iniciar una guerra racial o sea bien Manson yo creo que por ahí va el rollo de Stormfront espero que le den un trasfondo social real y no sé unas cuantas pataditas meterlos en la silla y unos pocos poderes yo creo que con eso pudiera levantar más para los que son fan sí no sé qué vilchis yo aquí estoy como un poco con el de lado de Cami no habiendo leído completamente el cómic pero sí espero que le metan un poquito más del toque un poco más crudo del cómic no espero tanto porque no creo que lo puedan hacer como ya lo dije antes pero que se mantengan con el mismo tono y que el mismo ritmo que tiene la serie que va bien te entretiene te llama la atención los personajes son interesantes de ver a su manera entonces espero lo mismo le digo esta parte esta plática incluso me ha dado más ganas de leer el cómic para tener todavía más cómo comparar y poder ver realmente la calidad de la serie que tenemos entonces espero que continúen igual si se puede mejorar que se pueda mejorar e introducir más elementos del cómic original pues estaría todavía mucho eso mejor y si pueden tener un transformo social como lo mencioné aquí Jesmen pues estaría todavía un poco más interesante entonces a ver qué nos trae la próxima ya en la próxima semana creo que llega la serie entonces habrá que ver para cuando llegue qué nos define esta segunda temporada de The Voice siguiendo en el tema de adaptaciones y ya después de escuchar a todos ustedes con sus opiniones estoy interesado en verla espero verla pronto si el trabajo me deja hay otra adaptación que ha funcionado y ha tratado y ha traído mucho revuelo y es creo que el por qué tenemos The Voice porque nadie se esperaba que el éxito que tuvo Umbrella Academy en su primera temporada fue lo que nos dio Lock and Key y es lo que hasta cierto momento siento que está afectando el market de todo lo que son adaptaciones Umbrella Academy yo viendo la primera temporada ha sido una de las series que más he disfrutado de Netflix por mucho por el tono irreverente que tuvo por cómo se ha manejado por el excelente casting que tuvo por todo lo que traen y sigue trayendo esta serie estamos hablando de que si bien se ha alejado en muchas partes del cómic para tratar de darle un poco más de diversidad ya que han habido unos pequeños cambios que buscan integrar más personas la segunda temporada me resultó aún mejor en ese sentido siento que ya ellos simplemente decidieron alejarse del cómic en ese caso pero no sé ustedes qué opinan en este caso Vilchis veo que esas afirmaciones que tú también lo notas ¿qué piensas de Umbrella Academy y los cambios que están haciendo? Primero que nada el cómic es uno de los cómics que en su momento cuando salió me gustó bastante me gustó el tono que tiene de cómic ciencia ficción tenía un poco de terror la manera de escribir de este Gerard Way a mí me llama mucho la atención entonces el dibujo de Gabriel Bach también está muy interesante aunque a ti no te guste Flamas a mí sí entonces es a mí me gustó entonces esperar ver la serie yo esperaba me gustó mucho el tono como tú lo decías como tú lo mencionas era diferente la manera los personajes eran diferentes la manera de contar las historias era muy diferente entonces era una buena adaptación en el sentido capaz no tanto la historia del 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 tomo bueno los que no han leído de Umbrella Academy o los que no tienen ni siquiera la intención de leerla se maneja por miniseries con una historia en específico entonces la primera temporada es sobre la primera miniserie que son seis números entonces la representan de manera semifiel y con los personajes como tú dices eran interesantes te llamaban la atención tenías un muy buen casting entonces sí era funcionó muy bien la primera temporada entonces nos vamos a la segunda temporada y cambian casi se basan nada más como que ciertos toman ciertos aspectos del del cómic de Dallas de Umbrella Academy y generan toda una historia bastante diferente y sentí a mi parecer de que se diluyó ese aspecto este muy random de la serie ese aspecto al azar ese aspecto como que muy irreverente se perdió mucho en esta segunda temporada me gustó pero sí extrañé mucho el tono de la primera temporada entonces sentí que la diluyeron todavía mucho más que lo que lo hacía especial para mí en la primera temporada de Umbrella Academy se perdió en muchos aspectos en la segunda tuvieron ciertos temas que me gustaron que tocaron pero la segunda temporada no me gustó tanto como la primera a mi ver porque sí se perdió mucho ese tono diferente de contar las historias que nos había mostrado la primera entonces de igual sigue siendo interesante sigue siendo atrapante te sigue y las puedes acabar no te aburre en ningún momento pero sí sentí un tono muy diferente a la primera temporada no sé que Cami si la viste si la ¿qué opinas? Gracias a mí me gustó también me gustó más la primera temporada que la segunda esto no hace a la segunda temporada mala pero sí tiene una forma diferente incluso los personajes por ahí pero es entretenida es una serie muy muy entretenida muy disloca y eso eso me gusta me gusta como han llevado ciertos aspectos del cómic más más en la segunda o sea ya son contaditos este pero está como tomando su rumbo también y no no lo hace mala ¿no? y este te deja enganchado para la tercera temporada es este es este y es este tema de los viajes en el tiempo este siempre es complicado siempre es complicado este y aquí más aún porque se surran en en esto no 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 se complican tanto o no no simplemente este juegan con ese tema y hacen un cagadero que afecta y bueno no voy a no voy a hablar más de ahí porque estaría spoileando a las personas que no lo han visto este pero es muy entretenida tiene buenos actores me gusta la actuación de la mayoría la actuación de la mayoría tiene buenos actores este nada me 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 enganchó para la tercera me enganchó este me sorprendió la primera temporada me sorprendió la primera temporada porque yo yo tenía la esperanza de que fuera este una buena una buena serie y lo fue y lo fue este le le metieron le metieron harto harto presupuesto creo porque salen muchos muchos elementos de CGI muchas cosas así en la segunda también pero creo que ya es tiene un aspecto diferente yo recomiendo verla yo recomiendo de verdad verla este no 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 tiene pierde la serie la serie y la segunda Clamas opiniones ¿las visto? vi la serie leí el cómic después de leer la serie me acuerdo cuando empecé en el mundo de los cómics allá en el 2008 estaba saliendo esta y estaba el rollo de que Gerard Way el de My Chemical Romance estaba escribiendo un cómic y a pesar de que me gustaba My Chemical Romance aunque no era emo como alguien que está aquí pues no me no me llamaba la atención leerlo y la serie la vi sin saber que venía de un cómic me gustó bastante a mi esposa le encantó le encantó este personaje Klaus y vimos la segunda temporada la vincuachamos toda en un día se me hace muy chida pero el cómic no me gustó lo leí porque quería saber más de los personajes pero no es un cómic que me haya gustado Wilchis decía de los dibujos se me hacen dibujos feos como no me acuerdo si es cubismo ese tipo de dibujos medio amorfos no no me gustan me recuerda un poco a Frank Whiteley que no es el mismo tipo de dibujos pero es un dibujo que no no me agrada no me agrada verlo veo algo así en un cómic y digo no lo voy a leer excepto All Star Superman donde así queda cambia muchísimo a pesar de que cada una de las temporadas se basa en una miniserie de seis números como dijo Wilchis el apocalipsis es muy diferente la primera temporada la segunda temporada también es muy diferente me las leí de tirón y se me hizo tan malo que ya se me olvidó en que se acaba la segunda miniserie pero se desvían un montón yo creo que es un raro caso en el cual lo que se produjo la adaptación es muy superior al cómic muy muy superior el personaje de Klaus en los cómics es super equis no me acuerdo ni cómo se llama Pan Sean algo que se parece mucho a un actor o a un cantante no me acuerdo pero es despreciable su participación en vez de tener el rollo de los muertos psíquicos psicoquinéticos el rumor no es afroamericano se exploran mucho más sus poderes en los cómics que en la serie me gustaría ver más en la serie de eso está pequeña la imagen por cierto y pues no no me agrada tanto el Kraken la forma de ser es muy diferente a la de Diego el Kraken en los cómics no tiene el problema del tartamudeo la mamá no es así pero en el cómic se ve todo muy bien las actuaciones en general me gustaron mucho la de Deacon se me hace curiosa verla con ese traje así de grande y la que no me gusta es Ellen Page pero nunca me ha gustado Ellen Page como actúa se me hace muy muy la de Twilight sin sentimientos no me demuestra nada nunca y en el cómic tiene un poco más de sentido que ella no tenga memoria como en la temporada 2 creo que esa es una de las pocas cosas que me gusta más del cómic pero siento que es una gran serie que va va muy bien me imagino que el próximo va a ser Hotel Oblivion la miniserie pero no esa no la he leído nada más leí el primer Jasmine ¿la has visto? ¿qué opiniones tienes? antes de que yo me explaye porque tengo muchas opiniones acerca de esta serie bueno honestamente nunca la he visto cuando salió en los cómics tampoco me importó o sea no soy tan fan de My Chemical Romance o sea o sea no es por ofender a los de My Chemical Romance y hay otras por las que me gusta pero no me gusta en general la idea emo o sea o sea ya para cerrar lo que más he visto son memes de de sombrillas amontonadas giradas por el viento y pues eso es lo que me imagino como hombre el academy o sea realmente no sé nada y pues nunca me había llamado la atención verla honestamente en mi caso mi experiencia ha sido yo no he leído el cómic realmente traté pero me pasó lo mismo que al flamas apenas vi el arte y yo what the fuck is this estamos hablando de que el arte fue algo que no pude lo intenté lo intenté en serio y yo no tengo tanto problema con este tipo de arte pero siento que para lo que me estaban tratando de contar no era el tipo de arte que no era el tipo de arte porque ya la historia en sí en el cómic lo pudo que leí es tan surreal que si le agregas un arte aún más surreal es como que ok wey ya entendí tenías otra manera mientras que mi experiencia con la serie ha sido excelente la primera temporada spoilers para los que no lo hayan visto aunque ya estamos hablando de la segunda así que deberían tener un poco de idea siento que logra tener una excelente presentación de quién es cada uno de los personajes con quién estoy lidiando y me logra transmitir y entender qué tan roto están porque veo qué tan cabrón es el padre me recuerda a ti Flams y eso fue increíble que una serie me lo mostrara que me permitieran tan poco tiempo entender eso ya que no me había acostumbrado a que tuvieran esa profundidad tan rápido entendí por qué cada uno era como era por qué Ellen Page era como era me encantó lo que hicieron con 5 toda su historia todos los niveles que fueron agregando para darle más y más profundidad a lo que fue la primera temporada y siento que la segunda es la continuación natural siento que la segunda está mostrándote una continuación de la primera historia ya no estamos en ellos a nivel personal ya estamos empezando a expandirnos más en el mundo contra qué están lidiando las consecuencias de que un boludo esté viajando en el tiempo y haciendo mil y un desastre el hecho de que ellos estén en el pasado todas esas cosas siento que lo están haciendo bien mi única queja real es que están entregando más personajes de los que deberían muy rápido estamos hablando de que al hacer algo en el pasado muchos de esos personajes hasta que hasta cierto punto tú te sentiste involucrado en esta temporada sabes que no lo vas a ver más porque para la siguiente temporada van a ser un montón de viejos y siento que eso fue un error que le tienen que erradicar hasta cierto punto un poco más de tiempo a los hermanos a lo que está a ellos no tanto a lo que los rodeaba y lo del asesinato de Kennedy me pareció también un poquito como rebuscado pero en general me encantó la dedico a mi esposa al igual que Flamas y fue de una que un capítulo tras de otro no me di cuenta en qué se terminó en qué momento terminó y eso no me pasaba desde hace mucho tiempo con la serie una serie que la empiezas a ver no te diste cuenta cuándo termina es una marca de una serie buena la última vez fue con Dark una serie alemana que la recomiendo ¿qué pasó Flamas? Flamas necesité un un árbol genealógico temporal para poderle entender a Dark y tuve que verla otra vez creo que es la única serie que he visto dos veces por eso ahí lo que decías es de Kennedy a mí me gustó en los cómics pasa diferente y creo que pasa mejor ahí en los cómics y Hazel y Chacha en los cómics son muy muy diferentes a los de la serie no tienen tanto tiempo no salen tanto pero son muy diferentes voy a espoilear un poco pero Hazel y Chacha matan a Klaus le meten un balazo en la cabeza cambia un mundo ahí en los cómics Ben no sale Ben es como un recuerdo lo vi en un solo one shot y nunca sale Ben porque Klaus no tiene el rollo con los muertos no hay forma de contactar a Ben nunca jamás nada más está la estatua de Ben y le dicen el horror a él el personaje de Ben en la de toda la familia a mí es el que más me gusta en la serie a mí también me gusta el personaje de Ben y me me gustó que en esta temporada salga más que le dieran ese final ese cierre perdón al al personaje ese cierre fue fue bonito fue sentido este por todo como estaba llevando esta relación con Klaus es muy buena es muy me me agrada bastante como como lo han llevado y el y el final o bueno lo que viene en la siguiente temporada lo espero porque este me gusta su personaje me gusta bastante su personaje y actúa muy bien el actor este no sé lo veo ahí en ese personaje la serencia tiene muchas cosas positivas lo único que no me gusta es que Netflix está tomando demasiado tiempo entre temporada y temporada y siento que eso afecta un poco el disfrute a 5 yo creo que va a afectar mucho a 5 que todavía le queda tiempo por crecer el actor como tal el 5 es como esta temporada lo lograron un zafar porque la grabaron hace bastante tiempo pero en la rueda de prensa que tiene actualmente creció como un metro creció demasiado si yo pensé que iban a hacer algo en algún momento de la temporada para cambiar al actor o para moverle algo porque si entonces este entre estos viajes en el tiempo entre las cosas que pasan yo pensé que en algún momento iban a hacer algo con 5 para cambiar el actor o en todo caso ahora de repente para darle alguna explicación no este pero igual yo creo que puede pasar el tiempo y porque eso si no recuerdo su personaje está estancado en esa edad o es que ya regresó a esa edad y va a crecer porque si es así no tiene ningún bueno problema creciendo en los cómics él está estancado en esa edad porque le hicieron un montón de experimentos y es todos los peores asesinos del mundo están en su cuerpo es lo que le da esa habilidad tan chida para matar y él no va a envejecer jamás siempre va a tener ese cuerpo pero en la serie me parece que no han hecho eso en la serie es el resultado de un error cuando él viaja al pasado o algo así y no han dicho qué le pasaría creo que no han dicho si puede envejecer o no aquí yo resumiendo mi opinión sobre Umbrella en sí la serie este enfoca un poco el cómic está un poco más enfocado en la historia que quiere contar más que en los personajes los personajes son la manera de cómo cuentan la historia y la historia son muchísimo más épicas más grandes más involucran muchos más aspectos lo de Kennedy y el cómic es una de las imágenes que todavía recuerdo a pesar de que lo iba a leer esta semana para la plática de ahora pero no me dio tiempo pero todavía lo recuerdo hace el impacto que me causó lo de Kennedy en el cómic entonces la serie desarrolla un poco más los personajes los conoces más sabes por qué están jodidos como están jodidos lo cual eso hace que te atraiga mucho más y la historia son dos son hijos diferentes pues no puedes esperar lo mismo y no vamos a esperar lo mismo pero a su manera de agarrar a estos personajes y darles una historia similar en ciertos aspectos pero muy diferente en otras es lo que al final llama la atención de la serie los personajes son los que te traen no tanto la historia en general sino cómo estos personajes se desenvuelven en el ambiente en el que van en el que los ponen entonces recomendadísima para los que quieran y los que también quieran le echarse un ojo a los dibujos raros de Gabriel Bá váyanse vayan por ella ¿Tan? No, nada para cerrar ¿Tan? ¿Tan? Que es una buena serie espero la tercera temporada como ya lo dije y estos giros que tiene yo creo que los personajes están bien equilibrados yo creo que los personajes este quizás a excepción de Luther creo que es la es un poco el personaje más cojo de todos pero después todos los personajes son muy ricos y están muy bien actuados eso yo la recomiendo véanla para y espero que no demore mucho la tercera temporada porque si tenías razón lo que decía hace un rato este paseado entre temporada y temporada es algo complicado eso no falla en Netflix y por eso también nos lo está haciendo con The Witcher Flamas opiniones para cerrar a mí me gustó mucho espero la siguiente temporada no creo que vaya a leer Hotel Oblivion nunca jamás y ahí algo de lo que Vilchis decía del cambio de Kennedy voy a spoilear un poco en el cómic la muerte de Kennedy lo mata el rumor porque Luther Deacon es gemelo de 5 y tienen la misma relación que en la serie y Carmichael el pez amenaza a al rumor de que si no matan a Kennedy va a matar a la mamá de los dos antes de que la esté a luz entonces todo el rollo pasa muy diferente se pelean 5 contra 5 el Kraken está por ahí Luther está por ahí y al final se dan cuenta de que el rumor sustituye a Jack Onassis que es lo chocante y le dice a Kennedy como le dice a los soldados en el inicio de la temporada 2 oye el rumor de que te estallaba la cabeza y le estalla la cabeza no fue nunca un franco tirador no sé por qué sabiendo que los cómics son del 2008 castearon a alguien afroamericano que no iba a poder sustituir a Jack Onassis para esa escena tan choqueante que fue en el cómic aunque la historia que le dan al rumor en la temporada 2 es muy buena ese momento del cómic estuvo chido yo creo que la historia en general de la temporada 2 del rumor está buena es un buen trasfondo social pero también me hubiera gustado ver la parte de Jack Onassis y de esa muerte así yo creo que es algo muy fuerte para la nación americana no creo que lo hubieran puesto en pantalla es algo muy fuerte y muy jodido yo creo que lo hicieron por eso porque por lo que porque sí es algo muy en el cómic es algo muy choqueante es muy fuerte está bien planteado pero verlo en pantalla en la familia no es algo muy fuerte para los gringos sí Kennedy es un ícono americano que no creo que sea bien digerido para los americanos verlo como le explota la cabeza en su pantalla entonces sí yo también opino que fue por eso entonces pero hubiera sido muy bueno ver ese escuché el rumor que te explotó la cabeza es más hacen todo lo contrario porque te dan una escena donde lo salvan cuando tú ves la serie ellos hacen todo lo contrario hay una escena donde ves y el no lo matan entonces le dieron eso a la gente es una excelente serie yo también para terminar de decir que espero que siga que sigan con el nivel de calidad que solucionen los problemas de historia que se adhesinan porque por lo que ustedes me están contando hay preguntas de edades de cambios que puedan afectar a la serie de manera negativa sin contar que las series de grandes presupuestos de Netflix están demorando demasiado entre temporada y temporada estamos hablando que dos años entre temporadas no sé qué tan bueno sea para el futuro del canal para el futuro de la serie de suscripción pero tienen contenido por eso hasta ahora siguen siendo lo que están ganando la guerra de los streamers la otra semana nos volvemos a ver chicos ha sido un placer hablar con ustedes un placer a todos los que nos escucharon y que tengan excelente semana nos vemos nos vemos se cuidan adiós un placer 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 un placer